Hola, hola, Atraviajeros. Soy Antonio G. Y, bueno, este viernes voy a estar con Diana Garcés, que me va a acribillar a preguntas para su blog en Traviajar. Así que el viernes saldrá la entrevista y os voy a contar un montón de cositas sobre viajar, sobre el proyecto Inteligencia Viajera. Así que, bueno, sin más, os espero por allí.